Hola, buenos días, Kenito. Te voy a dedicar una canción muy bonita de Los Ángeles. Si tú la créeme, la verdad es que nunca antes la había escuchado. La estuve oyendo dos veces o así. Y bueno, pues nos lanzaremos un poquito. Es muy bonita, la letra es preciosa. Y bueno, espero que te guste. Ya sabes, con todo mi cariño. Y sigue cantando, que lo haces muy bien. Ya sabes que tienes todo mi apoyo y el de mucha gente. Son palabras, nada más, nada más. Te puedo dar, yo quisiera que me comprendieras. Créeme, no llores más. Yo te quiero de verdad. Son palabras, pero son sinceras. Cuando estoy muy solo me imagino. Tantas cosas bellas para ti. Pero cuando siento tu mirada Y ya no encuentro nada que decir. Créeme, no llores más. Créeme, no llores más. Yo te quiero de verdad. Son palabras, pero son sinceras. Palabras, nada más. Cuando estoy muy solo me imagino. Tantas cosas bellas para ti. Pero cuando siento tu mirada. Y ya no encuentro nada que decir. Palabras, nada más. Palabras, nada más. Nada más te puedo dar. Yo quisiera que me comprendieras. La, 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 la.